Yo no creo mucho en el Facebook, porque le he puesto la cuenta a los funcionarios del gobierno y yo vi una noticia y que ni la tarjeta de crédito no funcionaba, eso es lo que esperamos. Oye, el señor dice que a mí no mató a nadie, y todos los muertos que hay en los hospitales por causa de este robo y toda la cosa, y no mató a nadie, y qué pago. No, porque él quiso decir, no, 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 porque déjame aclararte, él quiso decir que no mató a nadie en términos políticos, o sea, que no hubo muerte política. Él mató a Lionel, tú me entiendes, o sea, cuando le trajo el queridito moralmente, pero ha matado a mucha gente moralmente. Pero es muerte política, sí, o sea, él no estuvo equivocado en lo que él dijo, él no estuvo equivocado, porque muy distinto es que cuando Balaguer mataron a mí, a ver que era un político, pues se opositó a Balaguer. O sea, mataron a Moreno porque era político y porque era opuesto a Balaguer. Mataron, qué sé yo, muchísimos políticos, tú ves, de eso tú no puedes acusar a Danilo ni nadie, porque uno no puede ser mezquino ni venir a enterar la cosa. Igual que Pedro Santana que mataba a sus enemigos políticos. Ciertamente eso es real, ¿me entiendes? Muerte política de opositores, él no lo hizo, porque la verdad debe de ser dicha. No podemos venir a engañar a la gente en eso. Bueno, Danilo ascendió a Mayor General Capellán de las Fuerzas Armadas, a Monseñor Osorio, Francisco Osorio, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Son de los últimos, de las últimas medidas que Danilo toma en los... Pero señores, hasta no ver, yo mañana es que voy a tratar con amplitud, porque tenemos el compromiso de hablar de salud. Ustedes saben lo del COVID como ha estado cada día al rojo vivo. Rusia anunció hoy que ya registró una vacuna. Uno no sabe si esto podrá ser efectivo o no. Pero, bien, Rusia dice que tiene una vacuna. Y que incluso esa vacuna se va a producir o va a tener un enlace con Brasil, con uno de los pueblos brasileños que... Pero miren, yo lo que voy a tratar mañana con amplitud fue un reportaje que pasó Nuria Piera en el día de ayer sobre la corrupción y la extravagancia en muchas instituciones. ¿Qué para ponerse, señores? La mano en la cabeza. Moito, ¿usted sabe cuántas secretarias tiene el director de INEP? 49 secretarias. Dice Ricardo Nieves que será para estar una arriba de otra. ¿Y sabe cuántos analistas? 70 y pico de analistas. Oye, no. No, esto es una cosa. Este, instituciones que están totalmente desviadas y con una corrupción que sencillamente no... Yo dije, yo dije, señores. Yo dije que aquí no se sabe ni el 10% de lo que ha ocurrido en este país. que si no tapan los desmanes en base a auditoría que se realicen. Y aquí, el pueblo va a estar ahí con cuatro ojos. Lo que ha ocurrido, señores, en este país, bajo la administración de Danilo Medina de estos últimos ocho años, pero que se incluirían los ocho años de Leonel Fernández también, va a ser peor, pero estos ocho años últimos que son los peores, va a ser peor que el COVID que estamos viviendo. Oigan bien esto. Va a ser peor que un ciclón cuando se detecten toda la diablura que comiencen a publicarse. Miren, está el sitio, esto, 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 esto. Esta institución ocurrió esto, 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 esto. Fulanito de esta... Oye, va a quedar todo el mundo con la cabeza así, de tanta diablura. Porque aquí no se sabe ni el 10%. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas, Omar. Buenas. ¿Qué tal usted? Bien, gracias, un placer. De Sánchez. De Sánchez. Pero, Omar, ¿pero qué Inetres? ¿Por qué aquí hace 20 años que no viene Inetres? No, es que eso es un entelequia para pagar Quilenté la política. Ajá. Entonces, el hombre no vaya a ponerle daño a Lurie, porque es que tiene miedo, tiene miedo. Es así. Cuídese, un saludo a Sánchez. Una llamadita por aquí, para irnos ya. Buena. Buena. Sí, un placer. Adelante. Buena. Por aquí. Buena. Buena. Sí. Buena. Buena. Le dije chance y no hablaron ninguno. Bueno, Joe Biden, el actual aspirante a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, acaba de escoger quién va a ser su compañera de boleta como vicepresidenta. Harry Kamali, una congresista negra, luchadora por lo de... Bueno, una mujer que ha impactado en los Estados Unidos, Kamali Harris, ella fue procuradora general del estado de California, enfrentó a Biden, pero después se retiró y bueno, ustedes saben que esa fórmula tiene toda la de ganar las elecciones de noviembre de Estados Unidos con toda la locura que Donald Trump ha hecho y con la quiebra. Estados Unidos va rumbo a una quiebra porque ha descendido en un 30%. La pérdida de Estados Unidos se calcula en un 30% con este problema de COVID y con los empleos que se han perdido, las empresas que han quebrado, es una cosa extraordinaria lo que ha estado pasando en Estados Unidos, la cantidad de personas que han muerto y bueno, es una cosa terrible y eso augura ya de antemano la derrota de Donald Trump por el mal manejo que ha tenido de este problema y definitivamente es una dupla a vencer la de Joe Biden y Kamali Harris, la actual representante de lo que viene siendo diputado aquí por el estado de California. Señores, nos vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a hablar de salud con el doctor Edgar Peralta que bastante falta que nos hace hablar de salud, la gente ha cogido esto de relajo y mire pues donde vamos ya por 80 mil por 80 mil y no muerto y lo que yo vi en Boca Chica el domingo yo dije bueno, es un milagro que nos va a llevar a nosotros. Regresamos de inmediato, préstele atención a esta cátedra que este hombre siempre da aquí los martes. Adelante señor director. doctor. Gracias. 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 Gracias.